a ver si Pedro lo sabe como era pito repito pito 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 wii pito wii pito 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 oye muy bien pero si es lo mismo pito 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 wey pito 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 nooo marisolo me rindo paque te vea Cristina para que te vea Cristina mira Marisol mira Marisol mira Marisol mira Charly tengo que ir a me antes mRR que cabron es hasta el último detalle bien no has visto el final al final no lo has visto Cristina, mira que lo hemos hecho todos, eh. Da igual. Vamos a terminar, ya no.